Señor doctor Enrique Luis Graue Víjers, protesta usted solemnemente y bajo su palabra de honor cumplir con las obligaciones que como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México le impone la ley orgánica, el estatuto universitario y los reglamentos que de ellos emanan, que en el desempeño de su alto encargo velará usted porque se respeten los derechos de la universidad consagrados en dichos ordenamientos, así como por el constante progreso de nuestra institución, teniendo siempre en cuenta el bien de México, sus destinos en el orden, la cultura y los inmutables dictados del progreso social de la humanidad. Protesto. Si así lo hiciera usted, que la nación y la universidad se lo premien y si no, se lo demanden. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Honorables miembros de la Junta de Gobierno y del Patronato de nuestra Universidad. Consejeros universitarios, señores y rectores, profesoras e investigadores eméritos, doctores honoris causa y premios nacionales. Muchísimas gracias por estar presentes, todos ustedes en esta ceremonia. Secretarias de Estado, secretarios de Estado, funcionarios federales, señor doctor de la Federación, muchas gracias. Señora Presidente del Senado, muchas gracias por estar con nosotros. Su presencia pone en relieve el interés que tienen por la educación superior del país. Rectores de las Instituciones de Educación Superior, académicos, trabajadores de nuestra casa de estudio, distinguidos invitados y queridísima familia. Muchas gracias, Mercedes. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta sesión solemne del Consejo Universitario. Hace unos momentos protesté mi compromiso de velar por los intereses y valores de la Universidad y de proteger los derechos de los integrantes de nuestra comunidad. Les confirmo que pondré en ello todo mi entusiasmo y que me esforzaré hasta el límite de mis capacidades para conseguirlo. Quisiera comenzar agradeciendo las recientes manifestaciones de solidaridad que recibí de las autoridades académico-administrativas de nuestra Casa de Estudios. Me siento muy acompañado por ustedes en los retos que hemos de enfrentar. Reitero el llamado a toda la comunidad universitaria para que unida, por encima de nuestra pluralidad y diversidad, rechacemos enérgicamente la violencia, la sin razón y las ominosas provocaciones que en fechas recientes hemos sufrido. A todos nos ofenden y nos lastiman. Sé que el pueblo de México, el Estado mexicano y los universitarios están de nuestro lado y que desean que los atropellos vandálicos y delincuenciales no queden impunes. Les confirmo, la rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos. A ello me comprometo. Como ustedes todos vieron y saben, en contraste a los indignantes acontecimientos del pasado jueves 14, un grupo de estudiantes y trabajadores demostraron el espíritu civilizatorio de nuestra universidad. Los comprobamos y los vimos al observar el rescate de la bandera nacional y cuando los vimos también formar columnas de apoyo para reponer los libros saqueados y dispersos en su sitio y pertenencia. Mi reconocimiento y sensatez a la valiente actitud que tuvo el personal de vigilancia y de prevención. Esa es la verdadera universidad y ellos, los universitarios, de los que nos sentimos tan orgullosos. No es un mundo sencillo el que vivimos. Hay desconcierto e incertidumbre en el futuro. Los cambios de época son con frecuencia intempestivos y provocan desasosiego e inconformidad en diversos sectores de la población. En ese ambiente, los jóvenes son los anímicamente más afectados. El país que desean brota en ellos con intensidad, impaciente y lleno de esperanza. Entenderlos, encauzarlos y dar respuesta a sus necesidades es la razón de ser de la universidad. Pero hay temas que no pueden esperar. Entre ellos está el garantizar el respeto a las mujeres. Si hay algún tipo de violencia que no podemos aceptar, es el que las universitarias sean acosadas o violentadas en su integridad. Con las medidas implementadas, la realidad se ha hecho visible. Hemos avanzado con el protocolo para la atención de casos de violencia de género y se han impuesto sanciones, expulsado o rescindido a agresores. Las recientes manifestaciones son el resultado de la justificada indignación ante la vejación histórica de la que han sido víctimas y de que ellas ya no están dispuestas a tolerar. Habrá que seguir actuando con determinación y contar con más personal calificado para entender estos casos y establecer un mayor número de unidades de denuncia y atención especializada, modificar las acciones que sean necesarias en el protocolo de atención contra la violencia de género, actuar conforme a nuestra legislación y contratos colectivos y acelerar los tiempos de protección y de respuesta. En las semanas siguientes, estaré enviando a las comisiones del Consejo Universitario la propuesta para la creación de un órgano independiente de la Administración Central que fortalezca el respeto a la diversidad, promueva mayor seguridad para ellas, implemente nuevas y mejores estrategias y genere políticas de equidad en toda la universidad. La igualdad debe ser una política transversal en nuestras acciones y la UNAM debe ser ejemplo para toda la sociedad. Por otro lado, los principios de nuestra organización democrática deben ejercerse desde el núcleo escolar en el salón de clases, permear a los distintos órganos de elección hasta este máximo órgano de representación que es el Consejo Universitario. En todos ellos, las voces de los estudiantes deben ser escuchadas. Los problemas de enseñanza y de aprendizaje, de inseguridad, de hostigamientos y de amenazas a la integridad física crecen en buena medida porque no escuchamos oportunamente las inquietudes que se nos plantean. Yo invito al estudiantado a que participe activamente desde sus salones de clase o a través de las variadas formas de representación y que se manifiesten juiciosamente sus preocupaciones e inconformidades ante las autoridades de los distintos planteles. Y a las autoridades, por supuesto, les pido que analicen con comedimiento y oportunidad las demandas atendibles que se les presenten. Si logramos reconstruir esta convivencia desde los núcleos primigenios de nuestras aulas, mejor se adoptarán los valores universitarios de autonomía, libertad de expresión y toma de decisiones que deben imperar en nuestra Casa de Estudios. La inseguridad es un tema recurrente en la universidad y en forma muy sentida la percibe el alumnado. Son ellas y ellos quienes están más expuestos a la violencia que sufre el país y que periódicamente se manifiesta en nuestras instalaciones. Sus temores y observaciones deben ser dadas a conocer a los comités locales de seguridad para identificar problemas y discernir las posibles alternativas de solución. De la misma manera, los grupos violentos que se infiltran en nuestros planteles tienen que ser denunciados para que puedan ser investigados, sancionados y erradicados en forma ejemplar. Reafirmo la voluntad de la Rectoría para continuar articulando estrategias con las autoridades responsables de la seguridad e implementar todas las medidas necesarias a nuestro alcance para reforzarla. La cobertura y la calidad de la educación que impartimos deben continuar en ascenso. Por supuesto, nunca la primera en detrimento de la segunda. En los años siguientes, estoy seguro, creceremos en matrícula gracias a las nuevas carreras creadas y a las instalaciones que hemos inaugurado o que están en proceso de construcción. Y seguiremos renovando y mejorando nuestra calidad educativa. Pronto anunciaremos medidas para potenciar la riqueza de las tecnologías del aprendizaje y con ellas innovar la educación presencial, acrecentar la cobertura en línea, disminuir el rezago y facilitar el tránsito escolar. Contribuir con calidad al incremento de la cobertura nacional es una vocación insoslayable de todas las instituciones públicas de educación superior aquí presentes. Y agradezco a los señores rectores y directores el acompañarme. Por ello, juntos con la NUYES también, insistiremos en un mayor presupuesto para la educación y con la suficiencia presupuestal para todas las instituciones públicas de educación superior. Debo reconocer el interés y disposición de las autoridades educativas federales para que así se logre. Muchas gracias, doctor Conchero. Nuestra oferta de posgrado puede y debe crecer mucho más, manteniendo los niveles de alta calidad que la caracterizan. Durante los primeros meses del 2020, convocaré a un encuentro de directores y de todos los coordinadores de los programas de posgrado para que en conjunto analicemos las fortalezas que deban prevalecer y encontrar los nichos de oportunidad para incrementarlo, potenciarlo y mantenerlo a la vanguardia del conocimiento y de las necesidades del país. No puedo omitir expresarle a todo el personal académico de nuestra Casa de Estudios mi más alto reconocimiento por su destacadísima labor en estos cuatro años. La generosa entrega de su labor cotidiana, su honestidad, su libertad de expresión, el nivel y rigor académicos que ostentan, dan origen a la alta credibilidad que tiene la sociedad mexicana en nuestras verdades y saberes y en el ejercicio responsable de la autonomía. Los últimos años no han sido años de crecimiento económico para la Nación y como resultado de ello, el incremento del presupuesto que el país nos otorga en pesos reales ha sido marginal o cercano a cero. No obstante, la labor en las aulas y en los laboratorios ha sido incansable y año con año se superada y la creación del conocimiento ha tenido un desarrollo sostenido. La universidad está muy agradecida del redoblado esfuerzo que han hecho sus académicos para superar dificultades, atender mayor matrícula y por su voluntad y por su voluntad de servir y cambiar a México. Ustedes, nuestro personal académico, transforman historias personales y comunidades, crean conocimientos y sientan las bases para el desarrollo. Ustedes descubren talentos, cambian formas de vida, iluminan horizontes y gestan la esperanza de la nación. De ahí, la importancia de su seguridad laboral, de la certeza jurídica, de los programas de estímulos, de la movilidad nacional e internacional y del rejuvenecimiento de la planta docente. Hemos sido reiterativos, pero no está de más insistir en que la educación, la investigación y la difusión de la cultura requieren de un financiamiento suficiente, creciente y sostenido. Porque, ya lo hemos dicho en ocasiones pasadas, un país con una pobre educación tendrá un pobre futuro. Una nación con insuficientes recursos para la investigación y la innovación tendrá un desarrollo incierto y una soberanía amenazada. Y un México que no cultive la cultura será un México intolerante, aislado del mundo y tendrá una identidad perdida. A todo el personal administrativo, a todos sin excepción, la universidad, por mi conducto, reconoce que, sin ustedes, las funciones sustantivas no podrían llevarse a cabo y mucho menos con el éxito y el ánimo de superación que han mostrado. En buena medida, a ustedes se debe que podamos haber hecho más con lo mismo. Y lo hemos hecho con pulcritud, responsabilidad social, transparencia y rendición de cuentas. Y así deberíamos seguir cumpliendo, señor Díaz. Gracias a todos los integrantes de nuestra comunidad, la universidad se ha posicionado más fuerte e incontenible. Sigamos con ese ímpetu propio de nuestro espíritu. Ese espíritu de transformación que desde hace más de 100 años nos ha impulsado. Hoy requiere más que nunca, hoy se requiere más que nunca porque el conocimiento crece exponencialmente. la creación y la innovación son signos de los tiempos y nos avasalla la tecnología. Los métodos de enseñanza evolucionan a velocidad vertiginosa y se modifican formas seculares de organización, convivencia y comunicación. Y México y la Universidad de la Nación no pueden detenerse. Hay que seguir adelante. Ante estas realidades y con estos retos, el Plan de Desarrollo Institucional se conformará con las aportaciones de toda la comunidad, haciendo de él un proyecto incluyente y compartido al que la Administración Central dará justo cumplimiento. Finalmente, quiero agradecer la participación en el reciente proceso de la doctora Angélica Cuellar y del doctor Pedro Salazar, distinguidos universitarios con los que comparto el amor y el respeto a nuestra universidad. Universitarias y universitarios, asumo hoy la rectoría con el compromiso y la convicción de defender los principios y esencias de nuestro ser. Trabajaré en forma incansable porque la UNAM continúa siendo una universidad pública y laica, con compromiso social, responsable y transparente, plural y diversa, reflexiva, tolerante y segura, que se exprese con libertad y con conciencia, que sea indiclinablemente autónoma y orgullosamente mexicana. A eso aspiro y a eso me comprometo ante ustedes. Por mi raza, hablará el espíritu. Gracias. 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 Gracias.